Yo lo quiero ver antes de irme, que ya está pronto mi retirada. Quiero dejarlo amarrado. Y ahorita Luis Carlos lo trae, pero cortito. Fíjate que el patrón dijo una vez que era una pareja mágica. Luis Carlos quiere trabajar siempre. Sí. Tiene mucha necesidad de trabajar porque es un excelente padre de familia de dos hijos que son su adoración y es un excelente hijo. Hijo de doña Silvia y de don Luis Carlos. Me consta. Y muy pajuelo. Igual o peor que usted. Digo, la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, muy pajuelo. Yo lo quiero ver antes de irme, que ya está pronto mi retirada. Quiero dejarlo amarrado. Usted se me hace que me va a dejarlo. Ya perdió las esperanzas. Sí, guau, guau. Tan cerca que la vio, licenciada. No, la vio usted más cerca que yo. Yo juré, juré y juré. No, no hice planes para este año porque se casaba Fer Lozano y Ana Karina. Y nada. Muy mal, chiquilla. Muy mal. Tranquila, licenciada. Eso no estamos platicando todavía. Ya, porque ya me dio Gaudiana de las Pampas. Salud. Ok, salud. Salud. Y bueno, Luis Carlos y usted han hecho una tradición de los tigres y rayados, de las apuestas, de hacer show, de todo eso. Fíjese cómo nació eso. Y ahora no lo puedo dejar de hacer porque la gente lo espera. Y aparte yo lo disfruto porque yo soy muy intensa con mis tigres. Fui madrina de los auténticos tigres con el ingeniero Cayetano Garza. Seis, ocho meses, pero yo era la madrina. Luego me fui a las lechuzas de leyes. Ok. Y el fútbol, el soccer, no, te mentiría si fue cuando era, ¿qué era antes? Antes, bueno, eran de la Autónoma de Nuevo León. Ok. Pero, este, siempre mis colores amarillo y azul. ¿Por la universitaria? Soy de alma mater. Ok. Y ahí me dieron estudios y conseguí la beca. Y aparte, este, no, yo era, olvídate, reina de la facultad de leyes y movía la cafetería. Y no, 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 todo. Ok. Le debo mucho a la Autónoma de Nuevo León. Entonces los colores y el alma mater bien grabado. Don Roberto Hernández Jr. teníamos pleitos en serio. Eso es en serio. ¿Por qué? Porque, fíjate qué curioso, Daniel, ¿tú crees que son casualidades? Yo tenía los pleitos con Don Robert porque le entregaba tarde el noticiero. Sí. Él entraba a las dos y yo se lo entregaba dos con dos minutos. Porque hubo una explosión en Cadereyta, en los ductos de Pemex, porque hubo un relajo de un tren acá por pesquería o porque la carretera nacional estaba invadida. Y se enojaba de verdad. Se enojaba. Es el único noticiero a nivel nacional. Ni Jacobo Sabludowsky entrega tarde el noticiero, más que esta señora que haga, que hace, señorita, que hace lo que le dé su gana. Bueno, ¿ok? Perdón. Entonces, se enojaba de verdad. Y yo decía... Yo... Y al otro día iba y lo saludaba. Don Robert, no, no, salga de mi oficina. Porque era determinante. Era muy, muy intenso. Pero así somos todos los de este medio. Entonces, salgase de mi oficina. Don Robert, yo lo quiero mucho. En veces, en veces nos contentábamos y en veces no. Y lo invitaba al Dennis que está en Garzazana, al lado del Applebee's. Ok, Don Robert, vamos a hacer las paces. A veces me dejaba plantada. A Martins. Digo Martins, perdón. Perdón, Dennis era el que estaba acá. En Plaza Versalles. En Plaza Versalles, es cierto. Entonces, me dejaba plantada y decía, hijo de guacho nieto, como decía él. Entonces, y yo lo conozco a Don Robert desde la XFB Radio. Cuando estaba Homero López Ortiz, José Luis Alcántara, Portugal Chávez y Don Robert y Mario Garza Pedraza. O sea, olvídate. Los conocí así. Bueno. Entonces, cuando ya se puso malito Don Robert, pues empecé a hacer un comentario previo. Porque iba a entrar su hijo o iban a entrar otros compañeros de deportes. Y le ponía ahí, o sea, son de los tigres. Sí. Yo le prendía y marcaba rating, y marcaba rating, y marcaba. Y entonces, fallece Don Robert. Y pues, no, esto de Luis Carlos y yo ya llevamos casi cinco años. Entonces, la gente lo espera. Mi hermano, que es rayado, y que va al palco de los rayados, dice que va caminando y escucha a la gente. No, hombre, nomás quiero ver a la vieja de María Julia Lunes. Entonces, ¿cómo se va a fruncir y que quién sé qué? O la licenciada, o como tú quieras. Entonces, se empezó, se empezó, se empezó. Y ahora es ley y lo disfrutamos. Como ahora lo que acaba de hacer Luis Carlos, que mis respetos, ¿eh? Se tiró de la necesidad de paracaídas. De un paracaídas. Deja tú el paracaídas. La avioneta. En las condiciones de la avioneta. Y entonces, me deja la vara alta, y yo tengo que ser más. Pero él tiene, ¿qué edad tiene Luis Carlos? Como de tu edad, ¿no? Como de tu edad, 46. Y yo tengo otra. Entonces, hijo de su mal dormir. Pero no, 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 lo hacemos con mucho cariño. Ahora, esa misma pasión que tiene la licenciada para las noticias y demás, lo tiene con las amistades, con el matrimonio, con todo. Porque es intensa. Sí. Cuando se enoja con los compañeros, se enoja fuerte. O sea, ¿con Luis Carlos se ha enojado fuerte? Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Pero Luis Carlos es muy noble. Y Luis Carlos, por verme contenta y en paz, y llevar la fiesta en paz, cede. Entonces, es muy buen compañero. Y la relación es mágica. Yo volteo a verlo. Y lo tiene. Y ya sabe que se tiene que aganchar como el del tren. ¿Cómo se llama el cabús? ¿El último? O ¿cómo se llama así? El de la máquina. Te tienes que aganchar, güey. Y bien. Y lo tienes que hacer bien. Lo que pasa es que Luis Carlos está desde temprana ahora en Milenio. Luego sigue la gran AW. Y ya trae todo fresco. Ya trae todo, claro. ¿Ok? Y cuando no se agancha, le va como en feria. Pero no, ha sido un gran compañero. Y ahora, ¿en algún momento ha corrido gente? No, yo no soy nadie. Yo induzco. Qué loco. O sea, yo no tengo el poder de córranos, pero sí. Yo no tengo ningún poder. Yo no tengo el poder de córranos. Gracias.